...un pilar básico, y aún lo siguen siendo. Eran así esfinges de piedra, educadoras, iniciadoras primordiales y guardianes seculares del patrimonio ancestral, o sea, de un conocimiento ancestral. Las gentes han acudido a ellas a hablar con las piedras, a interrogarlas en piadosa peregrinación. El arte y las ciencias escapan de los monasterios y se plasman en la arquitectura de las catedrales, que terminan por convertirse en centros laicos de enseñanza exotérica en la época. Según Víctor Hugo, son el compendio más cabal de la ciencia hermética. Está hablando Víctor Hugo. ¿Os suena de algo? Este famoso escritor. Pues también estaba relacionado con todo esto. El famoso Víctor Hugo, ya veis, habla del compendio más cabal, entre comillas, de cabalísticas, de la ciencia hermética. Los alquimistas del siglo XIV se reúnen en ellas todas las semanas, el día de Saturno, para estudiar allí mismo el bello libro de piedra y sus misterios simbólicos. ¿Cuándo es el día de Saturno? Ah, es curioso, ¿eh? Es curioso. ¿Sabéis? Hay personas que dicen de que en verdad, y eso es una solemne barbaridad, que el sábado no proviene de sábado hebreo, reposo, sino que proviene de Saturno. Y esto no es así en absoluto. Pero estas personas prefieren decir esto porque les va bien precisamente porque ellos son conocedores de estos misterios ocultos y seguidores de ello. Y utilizaban el día de Saturno, o sea, ya veis hasta qué punto Satanás siempre copiándolo de Dios, para estudiar allí mismo el bello libro de piedra y sus misterios simbólicos. ¿Sabíais esto? No solo se centran en el domingo, sino que aprovechaban los días de Saturno para hacer también estas cosas. Y ahora vais a ver qué cosas tan interesantes vamos a encontrar. Así es como los masones, constructores de la época, adquieren importancia y relevancia superlativa, pues son ellos los que labran la piedra y son capaces de plasmar en las obras todas las ideas que salían de los monasterios, posando en estas los contenidos de sabiduría, hermetismo, cábala y alquimia, sin levantar sospechas en los inquisidores y fanácticos del dogma, cuyos ojos estaban cegados por el poder y desprecio del conocimiento vulgar. Bien, ya sabéis que la Inquisición también terminó con muchos de ellos, pero al mismo tiempo los de la Inquisición no se daban cuenta y estaban sirviendo a sus amos que estaban puestos exactamente en lo mismo. Y así la cosa iba funcionando y no se estaban enterando de que en verdad estaban sirviendo a unos intereses. Pero claro, la Inquisición también, ¿qué hizo? Exterminó al auténtico pueblo de Dios, tanto como pudo. Y mirad ahora lo que viene aquí. Partiendo de la expresión, por demás popular, arte gótico, fonéticamente muy parecida a arte goético o mágico, y de allí a la deformación ortográfica, arte gótico o la cábala tradicional. La catedral es una obra de arte got o de arte got. Expresión esta última, que en el diccionario se define como lengua particular que tiene interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que los rodean. Es pues una cábala hablada. Ya sabéis, se habla del argot futbolístico, ¿no? De ciertas palabras que son utilizadas solo para el fútbol. El argot de no sé qué, el argot de no sé cuánto. Un lenguaje que solo entienden los que ya saben de qué va. Pues de eso viene el arte gótico. De transmitir conocimientos ocultos a la gente que ya sabía de qué iba la cuestión y los otros veían una cosa y digo, qué bonito. O no, pero ellos no se enteraban del mensaje. Eso es lo gótico. Todos los iniciados se expresan en argot. Así no extraña la expresión. Lo sabe todo, conoce el argot. Los iniciados, ¿eh? La gente que está puesto en estos temas. Tal es el caso de los francmasones, que fueron justamente los constructores de las obras maestras argóticas que admiramos en la actualidad. Se utiliza un argot, que es el no borde mundial, ¿verdad? ¿De dónde procede eso? Porque la gente cree que el no borde mundial, mira, es una cosa que, oh, bueno, todo irá bien y tal. Pero en verdad, ¿de dónde procede el no borde mundial? Y ellos lo utilizan tanto. Es su argot. Quieren decir otra cosa verdaderamente muy distinta. Y es que todo quedará supeditado a un poder. Que será el del Papa. Que además luego Satanás culminará del todo. Pero es su argot, ¿entendéis? El argot es un dialecto maldito, expulsado de la sociedad, de la nobleza, de los círculos burgueses bien cebados y de los grupos culturoides que se han adueñado de la academia, que se han envuelto en el grueso abrigo de la piel de la ignorancia y la fatuidad. Así, el argot ha quedado para una minoría de individuos que viven fuera de las leyes dictadas, de las convenciones, de los usos y del protocolo, equivocadamente pomposo, estructurado para la alabanza del ego y su ceguedad. Entonces, el arte gótico, goético, argot o argot, en efecto es el arte de la luz o del espíritu. ¿De qué espíritu? Raras son las excepciones en las que el plano de los templos góticos, catedrales, abadías o colegiatas, adoptan la forma de una cruz latina, como veis aquí a la derecha, tendida en el suelo. Esto sería visto desde arriba, por decirlo de algún modo. Aunque vemos en algunos casos que lo que vienen a ser los brazos de la cruz asemejan más a brazos caídos o naves paralelas al cuerpo central, que es el caso de los templos masónicos y sus tres columnas típicas. ¿Cómo dice? Brazos caídos. ¿Recordáis la cruz partida, la cruz quebrada, que también tiene brazos así? Cabe recordar que la cruz es un jeroglífico alquímico del crisol, donde la materia sufre su transmutación tal como el Cristo sufre su pasión, donde muere para después resucitar purificado y espiritualizado. ¿Qué os parece esta explicación? ¿Por qué creéis que ellos llevan las iglesias en forma de cruz, las catedrales en forma de cruz, y llevan colgando crucifijos? ¿Porque en verdad esto es la pasión de Cristo? ¿O porque hay otro concepto detrás? ¿Qué era el símbolo de la cruz para el mundo del ocultismo y antiguo? Era el paso al mundo de los muertos. Espiritismo, comunicación con muertos. Evidentemente, se disfraza del cristianismo, Cristo muere en la cruz y ya está solucionado. ¿Entendéis? Siempre el gran engaño funcionando. Los iniciados saben el mensaje, el símbolo, los otros, engañados como bobos. Con seguridad es conocida la revelación que se le hizo a Constantino de la cruz luminosa y la expresión vencerás en este signo. ¿Lo recordáis que estuvimos presentando el signo de Constantino? Esa equis con una P en un círculo redondo y con este signo vencerás. Bien, pues ya veis que dónde está todo esto. Adicionalmente, la cruz tiene la huella de los tres clavos que se emplearon para inmolar al Cristo, materia, equivalente quizá a las tres purificaciones características de las iniciaciones. Ya veis, cogen los tres clavos de Cristo para decir que allí inmolan al Cristo materia, al Cristo cuerpo humano y tal. Ya veis cómo utilizan siempre ciertas palabras que en verdad a nosotros son simbolismos que muchas veces se nos escapan y para ellos tiene connotaciones totalmente distintas a lo que podemos llegar a entender cuando leemos las cosas. El plano del edificio nos revela entonces las cualidades de la materia prima y su preparación para el signo de la cruz, que para los alquimistas tiene por resultado la obtención de la primera piedra o piedra angular sobre la que descansa la obra. ¿Qué hacen los católicos cuando se santiguan? No dicen por la señal de la Santa Cruz y empiezan pim pam y hacen con las manos el gesto de la cruz. ¿Qué hacen cuando también van y se dirigen a alguien que está ya palmando, muriéndose, no le hacen el signo de la cruz? Pues en verdad todo va de lo mismo. De interés es observar que el mito de Teseo y su lucha con el Minotauro está representado en el laberinto emblemático en la obra gótica, representando sus dos dificultades principales, el camino que hay que seguir para llegar al centro, donde se produce el combate con la bestia como representación del combate entre las dos naturalezas, propias del mundo dual, manifestado, y el camino que hay que seguir para salir nuevamente hasta llegar a la salida del lado del oriente. ¿Dónde? ¿Del lado cuál? Del oriente. La figura del laberinto está al comienzo de muchas obras cabalísticas y manuscritos alquímicos, de la misma forma que se encuentra la entrada de las catedrales góticas, en un mensaje que parece comunicar al fiel que se acerca al templo que debe librar una batalla contra la bestia para ganar la cualificación necesaria para entrar al templo. Anda, ¿conocíais esto? El laberinto de Salomón se presenta como una serie de figuras concéntricas interrumpidas en ciertos puntos, de manera que se forma un camino chocante de fuera hacia el centro y desde allí hacia afuera, atravesándolo de un lado al otro. ¿Recordáis que estuvimos hablando de cómo funcionaba el sistema hipnótico? Trabaja de fuera hacia adentro y después, ¿qué sucede? Que de dentro hacia afuera hay otra manifestación y ya se ha conseguido un objetivo. Pues así, se trabaja. Interesante es aquí referirnos al hilo de Ariadna, que permitió a Teseo cumplir su misión y salir del laberinto ileso. Ariadna, ariagna, araña, quiere decir, ¿acaso nuestra alma no es una araña que teje nuestro propio cuerpo? Caray, ¿acaso nuestra alma no es una araña que teje nuestro propio cuerpo? ¿Qué concepción están dándole a la palabra alma? ¿Es la connotación bíblica? No, para nada. Por otro lado, el iran masónico, el divino Aries, el arquitecto del templo de Salomón. En Provenzal, el hierro se llama Aram e Iram, muy cercano al hierro e imán del griego, que atrae, toma, arrastra, ase. Así llegamos a araño, iragno, o bien a iragno, viendo entonces que la palabra toma sentido en ambos conceptos, para adicionalmente expresar también el orto de un astro que sale del mar, de donde se derivan Arián o Ariane, que identifica el oriente, el sol naciente, ubicándonos en la Grecia Antigua, portal de Asia y de Europa al mismo tiempo. ¿Veis a dónde va todo siempre? Dirección oriente, dirección sol. ¿Dirección quién? A Satanás. Y ahora he remarcado, lo veis en el extremo izquierdo de las imágenes, lo que a nosotros más nos va a interesar de esta temática. Si hasta ahora yo creo que era bastante interesante, porque mucha cosa seguro que se desconocía, vamos a mostrar ahora algo que también vale la pena conocer. A la derecha veis que hay un rosetón, ¿verdad? ¿Por dónde entraba el sol en las iglesias católicas o por dónde entra? A través del rosetón principalmente, ¿no? Está calculado para que a cierta hora tenga toda la intensidad. El sol se manifiesta allí, por oriente. ¿Quién se manifiesta por allí? ¿Me entendéis, no? ¿Quién se manifiesta? ¿Quién se manifiesta un postazo a la crisis? Sincronización Разú门